Se han preguntado por qué muchas capacitaciones de sus equipos de trabajo no perduran en el tiempo. Hoy vamos a hablar con Carolina Giraldo, ella es coach en PNL de Libre Mente sobre cómo impactar los hábitos empresariales a través de los niveles mentales. Carolina, bienvenida a Negocios en tu Mundo y cuéntanos qué es trabajar los hábitos desde los hábitos. Bueno, les cuento que normalmente lo que hacemos es que una persona de pronto necesitamos trabajar un hábito y le decimos, bueno, ¿por qué no lo hace? Se empieza a hacer así, hace estas actividades, organiza esto y eso es trabajar los hábitos desde los hábitos. No estamos subiendo de nivel en la mente, sino que estamos trabajando un hábito desde cuál es el comportamiento, las actividades que permiten que ese hábito se haga o no. Listo. Entonces, hoy les traigo una nueva propuesta para poder no trabajarlo desde los hábitos, sino desde otro lugar que es mucho, mucho más etero. Bueno, y tú nos hablas de esos otros lugares que son los niveles superiores de la mente. ¿Qué son esos niveles superiores de la mente? Bueno, realmente es que nosotros tenemos una estratificación en nuestros niveles mentales y hay unas partes de información que se quedan grabados en unos niveles que son superiores para nuestra mente. Cuando quiero decir superiores, quiere decir que nuestra mente tiene preferencia o le da prioridad a ciertos niveles mentales. Entonces, los hábitos es uno de los niveles mentales que están todavía de los más bajos y hay unos niveles superiores como son todo lo que es transpersonal, todo lo que es la identidad de la persona, sus creencias y sus valores. Bueno, y ahora cuéntanos por qué es importante crear hábitos en nuestros colaboradores. Bueno, es muy importante porque resulta que nosotros tenemos una cultura organizacional. ¿Cómo se expresa esa cultura organizacional? A través de los comportamientos y de los hábitos que las personas que están dentro de esa cultura empiezan a implementar y a tener en su día a día. Cuando nosotros queremos tener una empresa exitosa, necesitamos crear una cultura organizacional exitosa. Y exitosa también depende de nuestro modelo de negocio, de en qué lugar estamos, de cuál es el mercado, cuál es ese cliente potencial que nosotros tenemos. Hay empresas que necesitan que las personas hagan todo muy rápido. Hay empresas que necesitan que las personas de pronto tomen un poquito más de tiempo, hagan todo con más calma porque hay que pensarlo mejor. Entonces, desde ahí es que tenemos que crear esa cultura organizacional y generar esos nuevos hábitos que nos van a llevar a cumplir esas metas que la organización tiene. Bueno, y no hay que pensar solo entonces en los colaboradores. ¿Cuáles son esos hábitos que deben también fomentarse en las empresas, sobre todo desde los mismos empresarios? Bueno, muy buena pregunta porque tenemos que generar hábitos que nos permitan a todos estar en la vanguardia del negocio. Hábitos como, por ejemplo, tener una buena emocionalidad, una buena gestión emocional, hábitos también que nos permitan ser disciplinados, que podamos seguir los procesos, porque a veces en las empresas hay un proceso, pero hay personas que no tienen el hábito de seguirlo, sino que a veces son muy creativos todo el tiempo y todo el tiempo en una empresa no se pueden estar innovando en los procesos. También hay hábitos de innovación y creatividad que también tenemos que desarrollar, que son momentos donde la organización se tiene que sentar a repensar las cosas o a generar nuevas soluciones a ciertas situaciones. Y hay otro hábito que es la solución de asuntos, ¿cierto? Cómo resolvemos los asuntos que se nos presentan en nuestra día a día. Y allí dentro de esta solución, dentro de este hábito, pues hay también unos hábitos que tenemos que empezar a seguir, como el de la escucha, la escucha empática, la escucha activa, la buena comunicación. Y, Caro, ¿cómo se hace eso desde los niveles superiores? Bueno, mira, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es revisar, primero, qué es lo que está limitando ese hábito que nosotros queremos fomentar desde esos niveles superiores. O sea, ¿qué hay transpersonalmente? ¿Qué a esa persona lo limita? ¿Qué hay en sus creencias? ¿Qué hay en su identidad? ¿Cuáles son esos valores? Que de pronto pueden estar limitando ese hábito. Y luego vamos a incrementar en esos niveles superiores cómo enlazamos ese nuevo hábito, ya que los hábitos, los comportamientos y el entorno, que es la cultura organizacional, es el resultado de esos niveles superiores en cada una de las personas. La empresa podemos decir que tiene una gran personalidad y esa es la cultura organizacional que tiene. Y esa gran personalidad está llena de todas las personalidades de las otras personas. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a fomentar en esos niveles superiores, transpersonal, crear buenas creencias, buenos valores. Los valores medulares son súper importantes. ¿Qué es lo que aquí creemos? ¿Cuál es nuestro credo con respecto a la empresa? ¿Cierto? Recuerden que no vamos a cambiar una persona en todo su ser, pero vamos a procurar que esa persona dentro de ese entorno tenga esos valores que queremos, esas creencias, esa identidad que le permitan ser parte de la empresa y ser muy productivos y generar esa eficiencia que necesitamos para lograr los resultados. Pues, Carolina, este tema está maravilloso y en una entrevista anterior hablamos del cambio de creencias y yo creo que nuestros televidentes podrían ir a investigarlo también en este canal de YouTube. Carolina, muchísimas gracias por este aporte tan valioso para nuestros empresarios y emprendedores. Bueno, con mucho gusto, Vianette, y bueno, bienvenidos todos a crear esa cultura organizacional, no la que te tocó, no la que hay en la empresa, sino la que realmente quieres vivir en tu empresa. Muy bien, Carolina, esperamos entonces que libremente siga adelante con todos estos procesos con los empresarios. Esto es, negocios en tu mundo, inspiración para la acción.